México, Petróleos Mexicanos, Pemex, descubrió 7 yacimientos en dos campos del Golfo de México. Los yacimientos tienen potencial para incorporar 180 millones de barriles de crudo a las reservas del país. Manic, con dos yacimientos y un potencial de 80 millones de barriles, se encuentra a 102 kilómetros de Ciudad del Carmen, Campeche. Fue descubierto en abril con una profundidad total de 4.765 metros. El Pozo Mulach, con cinco yacimientos y un potencial de 100 millones de barriles, se ubica a 17 kilómetros de Paraíso, Tabasco, con una profundidad de 3.976 metros. Sin fecha de explotación, Pemex no detalló cuándo podrá comenzar la explotación de estos campos. Se estima una extracción diaria de, entre 10.000 y 15.000 barriles diarios en Manic, entre 20.000 y 30.000 en Mulach. Carlos Treviño, director general de Pemex, calificó estos hallazgos de grandes noticias. Dijo que confirman que todavía tenemos mucho crudo que debemos buscarlo, encontrarlo y sacarlo para incorporarlo a la producción nacional. Hallazgo, de los 10 más importante en 15 años Joaquín Coldwell, secretario de Energía, aseveró que el descubrimiento es uno de los 10 hallazgos en aguas someras más importantes del mundo en los últimos 15 años. Afirmó que Pemex está dejando atrás los efectos negativos de la caída de los precios del petróleo. Dicha caída provocó en 2016 una disminución de tres cuartas partes de los ingresos de la empresa estatal. Inversión para el sector energético y presidente electo, Andrés Manuel López Obrador anunció, tiempo atrás, una inversión total de 304.000 millones de pesos para reforzar el sector energético y aumentar la producción petrolera. De los 304.000 millones de pesos, López Obrador dijo que ocupará en su primer año de gobierno 175.000 millones de pesos para iniciar su plan urgente. Si no actuamos con urgencia, tendríamos problemas en corto y mediano plazo, problemas de falta de producción de petróleo, afirmó. ¡Gracias!